Mientras Alejandra Winehouse está... Mi hija... ¿Eh? ¡Mira, hay dos ojos! ¡Tras ojos! ¿A qué? ¡Mira, hay dos ojos! ¡No! ¿De que caiga? ¡No! ¿Tengo el gancho? Si, Guay Carlos Si tengo el gancho ¿Está perfecto? Si ¿Está que disfruta en esa? ¿Está? ¿Está? ¿Está perfecto? ¿Está perfecto? ¡Está! ¿Está perfecto? ¿Está perfecto? Alejandra Winehouse ¿Ella es Tánica Pitriona? ¡Sí! ¡Ella es Tánica Pitriona! ¡Está! ¡Está en la posición! ¡De la zona Anticarapé! ¡Se puede captar! ¡Se ha entregado! ¡Apúrcate! ¡Acércate a Pablo Andrés de la Galapía! ¡Eso es colpado! ¡No! ¡Alejate de Pablo Andrés de la Galapía! ¡Aléjate de Pablo Andrés de la Galapía! ¡Eso es colpado! ¡Eso si no vale usted! ¡No escuches atónicos que llaman! ¡Eso es colpado! 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 Debes acercarte a Pablo Andrés de la García. Acuérdate que vas a ser esposo. Por favor, acércate a Pablo Andrés de la García. ¡No! ¡Alejatele, Pablo Andrés de la García! ¡No! 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 ¡ La nueva regla de violación es romper la puerta de este arpeje, conseguir el canchonado y tendrá, besarme a mí. Eso es todo Alejandra Huenca y Dani Capitriona.